Ustedes por ahí lo vieron, cantando y haciéndole un homenaje a Ichu Castillo. Ya va a surgir eso. Y bueno, y tuvimos siempre como siempre invitados, ¿no? Tratamos de compartir nuestro espacio y apareció un gran cantor de nueve años que me hubiese gustado que hoy esté con nosotros, pero ya tiene algún contrato seguramente y ya. Del domingo se despidió. ¿Qué va a ser? Así son las cosas. Bueno, nuestros niños, hay un montón de chicos presentes. Levanten la mano los chicos, por favor, si son tan amables, los niños que están presentes.